Hola, me llamo María José Gameros, tengo 21 años y represento a México en el Endurance Secuestre. Bueno, los caballos siempre han sido una parte importante de mi vida, porque mi papá siempre nos ha interesado en surcar el deporte, pero antes nada más eran clases de equitación muy, muy, muy básica y también teníamos caballos para salir los fines de semana en cabalgata, hasta que yo viví en Puebla y se mudó para allá unas personas que practicaban este deporte y nos empezaron a invitar a las carreras y poco a poco nos estuvimos involucrando más, pero empezamos haciendo carreras de 40 kilómetros con los caballos que teníamos, nada profesional, yo y mi hermano por diversión con mi papá y ya poco a poco le fui agarrando cada vez más el gusto y empecé a querer hacer distancias mucho más largas, como que el querer estar siempre con el caballo más tiempo, más tiempo, más tiempo y mi papá hasta un día me dijo así, pues ya hay que competir internacional, hay una carrera oriental en Puebla, hay una señora que tiene caballo que te puede prestar para 80 kilómetros, o sea, quieres y ya, y desde ahí no he parado. Pues depende de la carrera y depende del momento, yo ahorita tengo apenas un caballo ya que va a empezar a hacer sus primeros kilómetros, sus primeras carreras y entrenar caballos es diferente que entrenarte tú, ¿por qué? porque yo no tengo un caballo ahorita para estas largas, para las distancias que yo estoy corriendo, por lo que generalmente tengo que estar rentando caballos diferentes, entonces yo como me preparo, yo voy al gimnasio, intento ser constante con mi alimentación, tener un peso estable, saludable, ir a la nutrióloga, correr, como para estar físicamente preparada para la prueba tan grande. A los caballos, ¿cómo los entrenas? Los entrenas montándolos constantemente, caminatas de largas horas, de tres horas, una vez a la semana los trotas, después los empiezas a galopar más, va siempre cuidando que el caballo vaya agarrando la condición necesaria para la carrera, entonces, pues que es lo importante, que tenga un buen corazón, que sus músculos estén bien desarrollados y que poco a poco pueda ir cumpliendo mayores distancias, cansándose lo menos posible. Pues el principal decreto yo creo que fue que yo quería ya competir a un nivel muchísimo más avanzado de lo que aquí en México daba la oportunidad de ser, entonces, pues buscar carreras en diferentes partes del mundo que fueran accesibles, con caballos buenos, también en 2015 pude ir a mi primer mundial juvenil en Chile, pero eso que implicó tenerme que ir a vivir allá tres meses, pues es separarte de tu familia, este verano igual para los Juegos Mundiales de Cuestres me tuve que ir todo el verano, conocí gente súper padre, fue una experiencia pues muy completa, pero la verdad es que, pues quieras o no, es que tenerte que ir de tu casa, tener que estar viajando, tener que estar poniendo primero tu deporte, las cosas que podrías estar haciendo aquí. Pues yo creo que mi mejor, mi mayor logro fue haber logrado este año ir a los Juegos Mundiales de Cuestres, los resultados, todo pasó de una manera muy inesperada, pero haberme propuesto hace un año y medio, decir quiero estar ahí y haber hecho todo, haberlo puesto por encima de todo, yo creo que, y ver que se cumplió, yo creo que es como lo mejor que me ha pasado, y también en Chile, igual poder acabar un mundial, poder decir que tengo una medalla mundialista, que yo creo que, pues, no, no es algo tan común, este, con un caballo en excelentes condiciones, con un caballo que yo le di todo, que entrené, yo creo que esto ha sido también. Pues mi objetivo, a mediano plazo ahorita, es yo ya empezar a entrenar mis propios caballos, porque quiero competir con mis caballos, quiero, este, pues, en Endurance en México, este último año ha estado creciendo, han estado haciendo muchas carreras nacionales, el siguiente año ya van a empezar a hacer otra vez las carreras internacionales, me gustaría, este, hacer carreras en donde yo tengo los caballos, para poderlas traer un poquito más al norte del país, este, también, el siguiente año son los Panamericanos en Chile, quiero ir a calificarme por un caballo chileno, quiero correr en los Panamericanos, quiero acabarlos, y pues de ahí para adelante, ver carreras en todo, me gustaría, conocí a gente bien padre en esta experiencia en el mundial, quiero ir a Nueva Zelanda a correr, quiero, hay carreras en la vía, hay carreras en todas partes, y pues, eso es lo que más me gustaría. Pues yo creo que es importante que encuentren el deporte o lo que les apasiona hacer en su vida, y que cuando parece que puede ir en segundo lugar, siempre lo pongan enfrente de ustedes, porque realmente, para mí, no hay nada mejor que estar arriba de un caballo, corriéndolo, sintiéndolo, siendo parte de él, o sea, siendo, formando parte de ese binomio, y yo creo que si encuentras lo que más te gusta hacer en tu vida, y te sientes así de pleno, entonces ya, ya estás un paso adelante que mucha gente. ¡Gracias! ¡Gracias!